hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión vamos a ver cómo vamos a decorar la parte de nuestro vestido recuerda que ya está disponible la diadema por si gustas tejerla bueno pues solamente déjame en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te estaré enviando el enlace vamos a ver cómo vamos a tejer estas flores y cómo vamos a colocarlas para que nos queden en 3d pero no se deforme nuestro vestido a lavarse entonces en esta última parte vamos a ver cómo hacerlo y si te perdiste de las primeras partes también déjame en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te estaré enviando el enlace pues para que puedas tejer este elegante vestido comenzamos comenzaré asegurando mi primer punto para esto voy a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 una lazada y dentro de este mismo espacio comienzo a tejer punto alto sin terminar mismo espacio punto alto sin terminar llevo 2 mismo espacio punto alto sin terminar 3 tomo y con unas lazadas cierro todos los puntos aseguró 1 2 3 cadenas y dentro de este mismo espacio hago la unión con un punto deslizados aquí se ha formado el primer pétalo 1 2 3 cadenas mismo espacio comienzo a tejer 3 puntos altos sin terminar 1 1 2 2 3 cierro aseguro 1 2 3 cadenas paso donde tengo el primer punto que fue mi cadena y hago la unión con un punto deslizado tengo 2 pétalos repito el mismo proceso 3 cadenas y 3 puntos altos sin terminar 2 y 3 cierro 1 2 3 cadenas y hago la unión dentro de este círculo y esto voy a repetirlo que tenga 6 puntos o 6 pétalos en este caso 1 2 3 pétalos faltan solo 3 más para finalizar 1 hago la unión 3 cadenas más y cierro con un punto deslizado así y aquí dentro de este mismo espacio voy a pasar el estambre me tiene que quedar por la parte de abajo paso por la cadena y en este punto ya puedo retirar el material con este mismo material que ha quedado aquí en la parte de arriba no sé si se alcanza a ver bien pero así es como ha quedado voy a pasar el botón y con este mismo lo paso a la parte de abajo y aquí ya podemos atar si tú lo prefieres mira así nos queda sí entonces aquí en esta parte mira qué bonito luce por el lado del revés atamos firmemente para la decoración del vestido una vez que ya tenemos nuestras flores 2 tú le puedes poner 3 4 las que tú prefieras si las vamos a poner en estas partes que tenemos los puntos altos donde tenemos perdón los puntos dobles en relieve aquí justo aquí a la mitad donde tenemos estos dos puntos en relieve en nuestra primera vuelta que es de punto recordarán que tejíamos tres o cuatro puntos altos bueno pues justo ahí vamos a enlazarlas con un ganchillo o con nuestras manos y vamos a pasar los cordones yo he dejado pues los cordones para con este mismo poder atarlos así es que con la ayuda de un ganchillo primero aseguro que estén en donde lo necesito que es aquí a la mitad y paso de un lado y paso del otro lado si lo que necesitamos es pasarlos hacia abajo entonces yo lo estoy haciendo por el lado del derecho para que ustedes lo puedan ver bien lo estoy haciendo así ahora una vez que ya tenemos la flor si te fijas nos tiene que quedar aquí por el lado de adentro podemos hacer dos cosas perder este pedazo de lana o simplemente atarlos atarlos tan fuerte como te sea posible dos, tres, cuatro, cinco veces las que tú consideres que sean necesarias y después podemos perder estos pedacitos de lana por dentro si entonces así es como vamos a ir colocando las flores cuantas flores le vas a colocar eso depende de tu gusto si yo he colocado una flor por cada motivo voy a hacer un poco con más calma ya fuera de cámaras pero así es como nos va a quedar ahora una vez que tenemos nuestra flor ojo porque esto es importante nosotros tenemos nuestra flor así lo mismo va a pasar con un chaleco que me pidieron una observación me comentan se bajan se cierran con las lavadas se deforman las flores y hay que almidonarse cada vez que se tenga que utilizar hay que plancharse hay que acomodarse como le vamos a hacer bueno vamos a tomar una aguja y vamos a hacer unos puntos pero que sean muy sutiles es decir no vamos a tomar la hoja y la vamos a pegar así porque se va a ver muy plana lo que queremos es que resalte y que se vean tres de nuestras flores por lo tanto voy a pasar y en más o menos a la mitad de nuestro pétalo con hilo delgadito del mismo tono pasamos adelante atrás y podemos atar solo un poco o tomar un poco de la flor y así va a evitar que se caiga si puedes ponerle un punto dos a cada hoja esto va a depender de ti pero que no sea que no la no la atamos completamente nada más algo así muy sutil pasamos del otro lado y vamos a hacer el mismo proceso con los demás pétalos tratar de que queden fijos pero que se vean bonitos que no pierdan su figura que no pierdan también el que están colocadas en 3D que resalten que nos queden en relieve bueno pues esto es ya lo último la decoración y voy a colocarle una más y regreso para mostrarte cómo nos queda en esta parte les muestro cómo ha quedado el resultado final de este hermoso vestido y ahora sí yo con esto me despido como siempre espero que haya sido de tu agrado recuerda que ya está disponible la diadema así es que si te gustaría ver cómo tejerla bueno pues solamente déjame en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te estaré enviando el enlace para que puedas tejerla muy bonita le he colocado unas flores parecidas a las de el vestido para que puedas completar tu aguar me despido nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y